Bebar los solos a Galén, la Virgen y San José Es el nacimiento muy fácil de poner y le dan contento al niño de Belén Nubes de colores y ovejas de algodón, luego los pastores y casas de cartón Ya tengo mi nacimiento, le he puesto ya mi Belén El árbol yo no lo he puesto porque me asusta Papá Noel Es el nacimiento muy fácil de poner y le dan contento al niño de Belén Nubes de colores y ovejas de algodón, luego los pastores y casas de cartón Qué guapo está mi chiquillo, cantando frente al portal Lo mismo le canto al niño mi vida chico por cha 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 Ven al nacimiento mi vida tú también, quedan un momento y cantan mi Belén Ven al nacimiento Jesús llorando está, se pondrá contento si escucha mi cantar Se pondrá contento si escucha mi cantar Se pondrá contento si escucha mi cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!